Con el corazón en las manos Sentir que estás conmigo No es cuestión de tenerte, de necesitarte Si pudiera respirar de tu mismo aire Sin ti yo no existo Porque sin tus manos no tocaría el cielo Y sin tus ojos solo veo en blanco y negro Soy un cero a la izquierda No sé vivir sin ti Con el corazón en las manos vine a suplicarte Yo te pido a gritos, tienes que ayudarme Sin tu cariño estoy perdida Porque sin tus sueños solo vivo pesadillas Sin tu sonrisa mi propio llanto me ahogaría Soy un cero a la izquierda Sin ti no sé vivir Con el corazón en las manos hoy vine a buscarte No puedo vivir sin ti Con el corazón en las manos voy a recuperarte No puedo vivir sin ti Con el corazón en las manos no puedo olvidarte Vivo todo un infierno Si tú no estás aquí Con el corazón en las manos olvidé mi nombre He renunciado a todo porque tú me nombres Sentir que estás conmigo Porque sin tus sueños solo vivo pesadillas Sin tu sonrisa mi propio llanto me ahogaría Soy un cero a la izquierda Soy un cero a la izquierda Sin ti no sé vivir Con el corazón en las manos hoy vine a buscarte No puedo vivir sin ti Con el corazón en las manos voy a recuperarte No puedo vivir sin ti Con el corazón en las manos no puedo olvidarte Vivo todo un infierno si tú no estás aquí Sola y perdida entre la oscuridad Ya no puedo llorar solo quiero vivir Busco salida entre tu corazón Ya no tengo temor Solo quiero vivir si tú estás junto a mí Con el corazón en las manos Con el corazón en las manos hoy vine a buscarte No puedo vivir sin ti Con el corazón en las manos voy a recuperarte No puedo vivir sin ti Con el corazón en las manos no puedo olvidarte Vivo todo un infierno si tú no estás aquí No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Muera el amor Que abraza, que aprieta, que roba, que arrasa, que muera el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muera el amor Que droga, que agarra, desgarra y que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me aprietas Que prometes, que me mientes, y te quiero, y yo te quiero Muera el amor Que rompe, que rasga, que oprime, que aplasta, que muera el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muera el amor Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz Veneno 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 Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me aprietas Que prometes, que me mientes, y yo te quiero Tú Que me rompes, que me rasgas, que me dueles, que me gastas Que me manchas, y encima voy, y te quiero, y yo te quiero Muera el amor Muera el amor Muera el amor Muera el amor Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrir lo suyo Palmo a palmo Palmo a palmo Idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Cariño mío Como decírtelo Porque uno Como tú No podría Inventármelo Yo no sé Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Tú el último Cariño mío Los aguas Los aguas conformando Un mismo río Tu sueño se va haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno Yo no sé Dile a él, tú que sabes por dónde andará Que le espero a cada amanecer Y que empiezan a cicatrizar Mis heridas Que me acuerdo de sus ojos grises cada día más Que las horas me parecen años y no estoy con él Y que el viento se ha llegado a mi rencor Y mi cama está tan fría si él no está Y mis labios han dejado de reír Porque él se ha ido Si lo encuentras algún día cuéntale Que mis sueños han dejado de volar Que me acuerdo cada día más de él Y que le quiero Dile a él Tú que sabes por dónde andará Que me muero por saber de él Que mi alma quiere darle amor Y tiene prisa Que daría un trozo de mi vida por hablar con él Y que el tiempo no tiene sentido si no es junto a él Si lo encuentras ven a casa y cuéntame Si temblaba al oír hablar de mí Si sus ojos le brillaron al saber Que aún le espero Si te dice que de mí ya se olvidó Y que ahora en otros brazos es feliz Cuéntame que no le has visto Miénteme Y que el eterno 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 Cuando estoy contigo, la luna se sonroja al ver tus labios La noche se desmaya con tus besos Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, las flores se desviven y abren paso Me derrito al calor de tus abrazos Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, el cielo enciende todas sus estrellas La noche se entusiasma y es tan bella Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, tu risa alimenta mi esperanza Se me hace un nudo inmenso en la garganta Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, la luz de tu mirada juega conmigo De tu mano en mil batallas, nunca he perdido Tanto que te quiero, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, me invade la ilusión, vuelvo a ser niño Mis ganas y los años son testigos Tanto que te quiero, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, el cielo enciende todas sus estrellas La noche se entusiasma y es tan bella Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Tu risa alimenta mi esperanza Se me hace un nudo inmenso en la garganta Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, soy millonario en tu boca y a tu pie soy un mendigo Cuando estoy contigo, me aturdo, me enloquezco y ya no sé ni lo que digo Cuando estoy contigo, mira no me grita para amarte, no necesito un testigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo, la muerte no me importa si me visita Con solo tu sonrisa me resucita Cuando estoy contigo 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 En los años 20 Sucedió en Chicago El FBI está aquí Nadie se podrá escapar Fue una noche de verano Cuando la ciudad murió Me contaron que fue en vano Lo que Lampa resistió Al Capone se llamó Al que la ley se enfrentó Y esa noche decidió Terminar con el control Y la verde se alertó Y la muerte no me rompó La noche que la ciudad murió, y fue así Y vi a mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo quemó, la noche que la ciudad murió, y fue así Y los gángsteres disparaban, sin pedir ni dar fuerte Un auto tan cayendo, y los muertos son de a cien, y lloraban las mujeres Y los hombres maldecían, pero solo era el lamento De Chicago que moría, y vi a mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo quemó, la noche que la ciudad murió, y fue así Y vi a mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo quemó, la noche que la ciudad murió, y fue así Y quedó todo en silencio, la batalla terminó Y se impuso al fin la ley, sobre la lampadera rey, y mi padre se marchó Y Chicago así murió, y Chicago así murió, y vi a mamá llorar Y Chicago ya murió, fue la noche que el mundo quemó, la noche que la ciudad murió, y fue así Y ya mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió, la oí rezar cuando papá salió, y fue así Y ya mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió, y mi padre se marchó Sentada en mi sillón, estoy pensando en ti Y nuestro cielo azul, hoy se pintó de gris Se muere mi canción, que sola estoy amor Cuando me faltas tú La noche ya llegó, estoy pensando en ti Me falta tu calor, si tú no estás amor No puedo ser feliz Me muero por tener tu cuerpo junto a mí Vuelve pronto por favor, despedale Vuelve pronto pues sin ti, no sé qué hacer Vuelve pronto que mi amor se morirá Si le falta tu calor Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto, es tiempo aún de comenzar Vuelve pronto que mi voz se apagará Si le falta tu canción Y tú regresarás, y yo te esperaré Y volveré a sentir tu cuerpo junto a mí Volveré a brillar el sol en mi jardín Cuando regreses tú Tus manos buscaré, mis labios temblarán De nuestro corazón, los besos nacerán En esa tarde gris, se escuchará un gorrión Te encantará en mi jardín Vuelve pronto por favor, despedale Vuelve pronto pues sin ti, no sé qué hacer Vuelve pronto que mi amor se morirá Si le falta tu calor Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto, es tiempo aún de comenzar Vuelve pronto que mi voz se apagará Si le falta tu canción Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto, es tiempo aún de comenzar Vuelve pronto que mi voz se apagará Si le falta tu canción Vuelve pronto por favor, despedale Vuelve pronto pues sin ti, no sé qué hacer Vuelve pronto que mi amor se morirá Si le falta tu calor Si no estuvieras tú Sentado junto a mí ¿Con quién podría hablar? Si no estuvieras tú En este amanecer ¿A quién podría amar? Si no estuvieras tú ¿A quién podría dar Un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel? Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú Cerca de mí No habría una canción No habría una canción No habría una canción Para inventar Ni habría una canción Para vivir Para vivir Ni un sueño No habría una canción De lo que contar Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú No habría nada No habría una canción Ni flores que cuidar En mi balcón habría un corazón en mi soledad, si no estuvieras tú. Si no estuvieras tú en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, ¿a quién le iba a contar que tuve una caída? ¿Quién me iba a levantar, y quién me iba a ayudar, si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, sentado junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer, a quién sería fiel, si no estuvieras tú? La vida es una tombola, ton, ton, tombola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu ser Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Y la tómbola del mundo Me premió con tu ser Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola, tón, 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 tómbola Y todos en la tómbola, tón, 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 tómbola Encuentran un amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Va cantando, cantando, cantando Mi corazón Pocas veces me he sentido tonta Pocas veces es verdad Pocas veces he llorado tanto Pocas veces es verdad Has tocado el fondo de mi alma Me has deshecho el corazón Me has robado el tiempo y la sonrisa La esperanza y el valor Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Segundamente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre fuerte aquí Maldito amor Que me has matado en un año Pocas veces me he sentido necia Pocas veces es verdad Pocas veces he sufrido tanto Pocas veces es verdad Te has llevado todo a mi poesía Te has llevado lo mejor Me has dejado sola con mi miedo Y el recuerdo y el recuerdo de tu voz Y el recuerdo de tu voz Es difícil olvidar la vida Es difícil de nacer Es difícil aceptar tu vida Cuando no ha habido un porqué Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Segundamente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Segundamente me odiarás Segundamente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Segundamente me odiarás Maldito amor Señor juez A eso del atardecer Mi marido siempre se iba Señor juez Yo jamás le pregunté ¿Dónde vas tan deprisa? Y callaba cuando a la noche volvía Deshaciéndose en sonrisas Deshaciéndose en sonrisas Ya no era el mismo de ayer Y callaba Aunque sé que donde iba No era la cafetería Ni a su despacho lo sé Señor juez Señor juez Yo dudé alguna vez Pero nunca fui espira Señor juez Porque piensa que callé Pues aún le creía Y creía Que algún día volvería Con su tímida sonrisa Como pidiendo perdón Le creía Ahora sé que lo perdía Que su piel no me sentía Que no llevaba mi olor Y lo hice Y lo hice porque sí Todo el mundo lo ha sabido Porque no pude sufrir El que ya no fuera mío Y lo hice porque sí Porque en sí Pase a reído Por tener cara de ángel Lo maté porque era mío Señor juez Era un ángel Puede ser Pero yo ya no vivía Señor juez No lo quiere usted entender Por su vida o la mía Me moría Cuanto más tarde volvía Con la mirada perdida Con la mirada perdida Como flotando en amor Me moría Porque sé que a dónde iba Era casa de su amiga Tal vez más joven que yo Y lo hice porque sí Todo el mundo lo ha sabido Porque no pude sufrir El que ya no fuera mío Y lo hice porque sí Porque encima se ha reído Por tener cara de ángel Lo maté porque era mío Señor juez Haga lo que crea usted Con mi piel Con mi vida Señor juez Pero no me haga esperar Pues me quiero Todavía Secretaria La que no habla Siempre atenta Diciendo nada Te firmé mis veinte años Te ayudé a subir peldaños Y entre copa y copa Me hice necesaria Y al negarme a ser amable Me ignoraste Y solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos Tus fracasos y tus triunfos Y hasta creo haber tejido yo Tus ganas Pero al dar las siete en punto Tú te ibas Con los tuyos Yo a mi casa Fui también la celestina De tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia Una caricia de cumplido Y un gentil Y un gentil Y un gentil Y un gentil Hasta mañana Y un gentil Y un gentil Y un gentil Y un gentil Tu morada, casi esposa, buen soldado y enfermera Y un poquito enamorada Casi esposa, buen soldado y enfermera Y un poquito enamorada Y un poquito enamorada Yo soy una hoguera Ardiente de pasión en primavera Yo soy fiera herida No encuentro tu amor, soy mal querida Soy quien espía en tu ventana La que en silencio te ama Yo soy una hechicera ¿Y qué puedo hacer para que me quieras? Yo soy impresora Que he llegado a orillas pero sola Quien espía en tu ventana La que en silencio te ama La tonta enamorada Yo soy una esclava de tu corazón Cuando estoy contigo siento que me voy Sigo enamorada lejos de tu amor No sé lo que esperas Por eso me doy Soy sol y arena Soy sol y arena Me sumerjo en tus aguas serenas Y yo soy un velero Que en naufraga sin tu amor Que en naufraga sin tu amor me muero Que llega a tu orilla Que en naufraga sin tu amor Que en naufraga sin tu amor Soy sol y arena Quien espía en tu ventana La que en silencio te ama La tonta enamorada Yo soy una esclava de tu corazón Cuando estoy contigo siento que me voy Sigo enamorada lejos de tu amor No sé lo que esperas Por eso me doy Yo soy una esclava de tu corazón De tu corazón Cuando estoy contigo siento que me voy Siento que me voy Sigo enamorada lejos de tu amor De tu amor No sé lo que esperas Por eso me voy Yo soy una esclava de tu corazón Cuando estoy contigo siento que me voy Sigo enamorada lejos de tu amor No sé lo que esperas Por eso me voy Siento que se rompe el corazón Si me quedo pensando en ti Y me muero de soledad Y me muero de soledad Mientras se duerme el sol Siento que se rompe el soledad Siento que las horas al pasar Van dejando su huella en mí Y mis ojos no tienen luz Y mis ojos no tienen luz Para mirarte hoy Y tú Y tú Te perderás En otro amor Te acordarás Y te burlarás De mí Y tú Te perderás En otra piel Y dejarás Al amanecer Al amanecer Amor Y luego Dormirás Siento que se pierde la razón Si me quedo pensando en ti Si me quedo pensando en ti Y te clavas como un puñal Y me hieres hasta el final Con tu recuerdo Pienso si algún día pasarás Como una nube gris Si tus besos podré olvidar Si tu risa se apagará En mis oídos En mis oídos Y tú Te perderás En otro amor Te acordarás Y te burlarás De mí Y tú Y tú Te perderás En otro piel Y le darás Al amanecer Amor Y luego Y luego Te perderás Y tú Te perderás Y tú En otro amor Te acordarás Y te burlarás De mí Ven Junto a mí Me abrázame Como a ti Abrázame Como a ti Rebésate Yo quiero hacerme Tuya Que quiero hacerme Tuya No me estoy feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Ven junto a mí Que abrázame Que abrázame Como antes Abrázame Como antes Abrázame Como antes Acérdate Que quiero hacerme Tuya Que quiero hacerme Tuya Hacerme Feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca Su fin Se acaba Como empezó Si te has cansado De mí De ti Cansada Yo estoy Si nos amamos Ayer Mañana Todo será Tan diferente Por eso Ven junto a mí Y hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y al fin Decir adiós Ven junto a mí Y abrázame Como antes Acuéstate Que quiero hacerme Que quiero hacerme Tuya Hacerme Feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Ven junto a mí Y abrázame como antes Y abrázame como antes Acuéstate Que quiero hacerme Tuya Que quiero hacerme Tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va 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 El abuelo un día cuando era muy joven allá en su Galicia Miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía Y al viento del norte que era un viejo amigo le habló de su prisa Le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías Y el viento le dijo construye tu vida detrás de los mares Allén de Galicia y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España Y el abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas Se llevó grabadas muy dentro del alma cuando el viejo barco lo dejó de España Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida Empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría Y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía Lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías Y el abuelo entonces cuando yo era niña me hablaba de España Del viento del norte de su vieja aldea y de sus montañas Le gustaba tanto, recordan las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma Que a veces callado sin decir palabra me hablaba de España Y el abuelo un día cuando era muy viejo allí en Galicia Me tomó la mano y yo me di cuenta que ya, que ya se moría Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa Prométeme hija que a la vieja aldea irá algún día Y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó su vida Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España Y el abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza Y el abuelo un día que hubo su vida Y el abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza Lo de las aldeas, lo de las montañas En cada mañana y en cada leyenda, por toda la senda Que anduve de España Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido en tu piel Soy como el viento en la miel Siento al caribe como a un gran querer Soy así que voy a hacer Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar de pobre estela El rumbo del llano en una canción Que me desvela El amor que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel costada Como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Bendita al viento y al sol Y esa nostalgia Que sube a mi voz sin querer Se hizo canción De los fontes quiero la inmensita Y del río la acuarela Y de ti los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrado mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Y la ley En Venezuela